En este viernes atendemos en Página Cultural a un acontecimiento sin duda muy significativo para la comarca de La Loma y en concreto para la ciudad de Baeza y es que la Cofradía de la Humildad cumple la friolera de 450 años desde su fundación. Actos para ello se vienen programando y mañana será el día grande para la presentación de los mismos por parte del comité organizador de estos actos y de la junta directiva también de La Cofradía. Nosotros hemos querido conocer algo, no desvelar todo evidentemente, pero sí conocer algo de la mano de algunos de los protagonistas, como decimos, de esta cita. Están con nosotros esta noche aquí en 10 Televisión Melchor Cabrera y Francisca Rascón o Kika, como la llamamos. Buenas noches, bienvenidos a los dos. Hay que decir que Melchor es el hermano mayor electo de La Cofradía y Kika es la hermana mayor saliente, puesto que os encontráis en plena transición, por así decirlo, entre una junta directiva y otra. Bueno, pues entre una cosa y otra que cumplís 450 años, ¿no? Que se dice pronto. Qué barbaridad. Bueno, contándoos un poco cómo está siendo todo el trabajo de preparación, porque estáis contando con mucha gente para ello, ¿no? Hay mucha gente detrás de... Sí, llevamos un año entero organizando a los actos. Para ello formamos una comisión. También la junta anterior, aunque sigue estando, nos está ayudando y muchos colaboradores, porque si no sería imposible organizar tanta cosa. Claro. Mañana es cuando se presenta Melchor en el auditorio de la Ruega de San Francisco, por todo lo alto, además, ¿no? Antiguo convento de San Francisco, que fue una de las segundas series que tuvo la hermandad en los años 1500-1600 y un orgullo que volvamos otra vez a hacer un acto en el mismo sitio donde estuvimos hace tantísimos años. ¿En qué va a consistir el acto? Pues el acto lo vamos a partir en dos partes, se puede decir, que una va a ser presentación del cartel anunciador, realizado por el hermano de la cofradía, don Juan Luis Cruz Cruz Cruz, que es catedrático en la Universidad de Navarra y doctor en filosofía. Y hermano de la cofradía. Y hermano, claro, como no, hermano de la cofradía. Sí. Y en la segunda parte, que va a actuar la banda de cornet de tambores de Nuestra Señora del Rosario. Como cierre, ¿no? Exactamente. Del acto. Digo que los actos se van a alargar pues casi que un año, hasta octubre del año que viene, ¿no? Sí. Va a ser todo un año de conmemoraciones. No sé si podemos señalar algo, no todo. Sí, algo muy especial es que en febrero, el día de febrero es el cumpleaños de la cofradía, que fue el día de febrero de 1563. Cuando se come mono, ¿no? Y ese día, ese fin de semana, también tenemos algo grande y lo demás pues ya lo iremos desvelando. Desvelando, exactamente. Si es verdad que nos ha dicho un pajarito que la Virgen o la imagen titular también cumple 25 años, puede ser. Sí, la Virgen es realizada por Hernán de León, un escultor sevillano, es una joya que la podéis ver en el cartel y también cumple 25 años. Y a su vez también cumple el hermanamiento con la Academia de la Guardia Civil de Baeza, la cual es hermana honoraria de la cofradía de la humildad. Imagino que habrá presencia también, ¿no? De la benemérita en los actos. Sí. En casi todos los actos que hacemos están presentes y somos muy contentos de que estén arropándonos y con nosotros, todo bien. Bueno, y para la gente sí que lo vea de fuera y que no haya tenido ocasión nunca de estar, digamos, en un embolado de este tipo, por decirlo de alguna forma, si me permitís el término, ¿qué es lo más fácil y lo más difícil de organizar un aniversario o un evento de este tipo? Creo que lo más difícil es pedir las cosas y que te las concedan, y que te las concedan a tiempo como nosotros queremos para poder organizarlas bien. Porque tú solicitas y tardan en llegar mucho tiempo y estás como en ascuas, que no sabes si te las van a conceder o no, y no puedes llamar gente, no puedes... ¿Y lo más fácil, Merchor? Pues lo más fácil, pues yo creo que fácil no hay nada. Yo creo que todo es difícil y con cariño y con ganas se hace las cosas. Pues que nos estemos todos unidos, que estemos todos juntos, que cuando hay un acto de la hermandad que sea la hermandad que esté presente, que lo más importante es una hermandad que lleva 450 años, que es la hermandad y el Cristo, que el Cristo cumple también 450 años, la talla del Cristo. Junto con Palma de Rojas, que fue el que lo... Que está atribuido, es una talla anónima que se la atribuye a Fernando de Rojas, pero no se sabe exactamente si fue él o no. Bueno, pues finalmente simplemente, imagino que sí, pero contaréis con el apoyo también con la sabiduría de los mayores, porque todo esto en muchas familias se ha ido pasando generación tras generación. Gracias, que tenemos un grupo de hermanos que están en la junta y que hace falta gente joven y gente mayor, porque para todos hace falta la sabiduría de los mayores y la juventud de los jóvenes. Pues Melchor, Kika, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, estaremos pendientes de estos actos y seguiremos, bueno, pues todo el programa hasta que finalice. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.